¡Ah! Pero esta cacería es tuya, Capitán. Acaba de llegar a Nurn un grupo de caudillos que se hacen llamar los Domadores. Parecen una presa perfecta para mí. ¿Qué necesito saber? Sé que conoces a los Garagors. Yo te enseñé todo lo que sabes sobre ellos. Pero deja que te hable de sus primos, de... Corbin, ¿qué hay de los caudillos? No me trajiste aquí solo para cazar otro gato salvaje, ¿verdad? Solo para cazar otro. Presta atención, Capitán. Estos Garagors son una variedad sigilosa de más allá de Nurn. Pueden sorprender a cualquiera. Y lo que es peor, este nuevo Domesticador ha estado quemando las tierras al norte. Pretende capturarlos y quebrar su voluntad para unirlos a las huestes de Sauron. Todo caudillo es un azote de esta tierra. Tomador o no, acabaré con él. Oye, tranquilo. Lo primero que haremos es frustrar sus planes. Y no veo mejor modo de hacerlo que usar a los mismos Karagats contra esta escoria orca. Entonces dime cómo encontrar a esas criaturas. ¡Jajaja! ¡Será un placer! Bienvenidos a esta nueva versión. La verdad es que yo les había dicho en el video pasado de El Señor de la Luz que el siguiente video sería sobre el Platino. Pero me acabo de dar cuenta de que este complemento de Cazador también la tengo habilitada. Y pues bueno, hay que darle provecho a la partida. Entonces vamos a continuar con ello. Vamos a ver de qué trata esta nueva versión, este complemento. Y pues estamos casi a medio mapa. Y Numono. El otro era de Nupon. Hay un Karagat oculto entre esos arbustos. Pues voy a ver qué tipo de habilidad tengo. Al parecer pues lo tengo al 100%. Y mejoras igual al 100%. Vale, que eso creo que ni en la campaña principal lo tenía. Me faltaba creo que uno. Aquí esto sí ya lo tenía habilitado. Esta bestia parece útil. ¡Excelente! Ahora escucha. Cerca hay un campamento urnja al que llevan las bestias que capturan. Te sugiero que les des una sorpresa con tu nueva escota. Vamos, pero te mantiene vivo más tiempo. En Mordor nunca faltan los relatos terribles. El enano evitaba a los capitanes negros. Y hacía bien. Ya solo queda la mano negra. Y voy a acabar con él. ¡Muérgale enemigo! 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 ¡Suscríbete! 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 Una breve introducción, nuevo trofeo... ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí de los jacales ladrones! ¡En Caragol! ¡Aquí de los jacales! ¡Aquí de los jacales! Buen trabajo, Torbin. Pero ¿podrías parar un momento para explicarme qué es todo esto? Tenemos un gran problema, Talion. Uno muy grande. Nunca creí que algo te pareciera pequeño, maese enano. No es momento de bromas, montarás. Saquearon mi campamento. Esos Uruks se llevaron mi polvo fulminante y el hacha de mi hermano. ¿Los Uruks tienen tu polvo explosivo? ¿Cómo es posible? ¡Olvídate de eso! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Se llevaron el hacha de mi hermano! Recuperaremos el hacha. Pero me preocupan más esos Uruks con explosivos. ¿Tienes idea de cómo funciona ese polvo? Solo sé que al acercarle una chispa, suceden cosas increíbles. Recordarás nuestro primer encuentro. Esos caudillos podrían estudiarlo y aprender a hacer más. Hay que recuperarlo antes de que suceda. Las huellas se separan aquí. Tú sigue a los del norte y yo cazaré a los bastardos del sur. Actúa rápido, montarás, antes de que puedan ocultar sus nuevos tesoros. No hay tiempo que perder. Debo encontrar a esa escoria cuanto antes. ¡No! Ese procurement es prácticamente invencible. ¡Ese tando es prácticamente invencible! ¡Vamos! No hay rastro del polvo fulminante ni del hacha de Torbin. Debieron llevarse su botín a otro sitio. Debo apresurarme. Hay que detener a esos ladrones a toda costa. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas noticias, Montaraz! Encontré al maldito que huía con el hacha de mi hermano. Una pequeña victoria. No hay el menor rastro del polvo fulminante. Algo tan valioso. Solo el contrabandista podría llevárselo a su amo oscuro. Mejor detonarlo y desperdiciarlo que verlo en sus manos. Debes perseguir a sus mensajeros y destruirlos junto con su cargamento. Debo acabar con el contrabandista. Debe caer en manos de Sauron. ¡Suscríbete al canal! ¡Malditos caudillos! ¡Cuánta muerte y destrucción han causado! ¡Hay carroñeros por todas partes! ¡Hordas y hordas de hediondos ghouls! ¿Hediondos? Creí que todas las criaturas de Mordor eran majestuosas a su modo. ¿Majestuosos? ¿Los ghouls? ¡Detente ahora mismo, capitán! ¡Son una aberración! ¡Esas sucias alimañas escondidas bajo tierra con sus ojos húmedos! ¡Rollendo y masticando y arañando y...! Pues yo hubiera pensado que sabrías entender a unas criaturas tan pequeñas. ¿Me... me estás comparando con un ghoul? ¡Me alegro de que esa plaga de roedores de tobillos te haga gracia! ¡Crescen sin control y acabarán arrasando todo Nurn! ¡Eso es cierto! ¿Qué podemos hacer contra esta enfermedad? ¡Sólo una cosa! ¡Sacar a sus infames reinas de los nidos y destruirlas! ¡Una colmena ghoul sin madre es como una comida sin cerveza! ¡No es nada! Esto es nuevo, ¿eh? El de los nidos de ghouls. ¡Miren que tenemos ahí! ¡Ghouls, escabulléndose a la luz del sol! ¡Es terrible! ¡No había madre! ¡Sí, no en este caso! ¡Pero sigamos agitando madrigueras! ¡Las madres vendrán, te lo aseguro! ¡Las mejores luchas de los pozos son con Karagor y Gravus! ¡Ghouls! ¡Miren, en sus caras! ¡Gracias! ¡Gracias! Hay algo en el aire que no me gusta nada. ¡Vamos por él! ¡Uno contra uno! ¡Gracias! ¡Gracias! De movimientos lentos, pero casi imparables. Estas... ¡Traigo! Me sorprende que Torby no me haya pedido que case uno de esos colosos. ¡Todos juntos! ¡Vamos! ¡Estás acabado! ¡Gracias! ¡Eso es tú! ¡Sos tú y yo! ¡Gracias! 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 Estoy cubierto de mi Asma Ghul. Ya entiendo por qué Torbi no se acerca. ¡Buenas noticias, Talion! ¡No superaste mi marca de ghuls muertos en una sola tarde! ¡Ja! Por una vez soy yo el que se quedó corto. Muy gracioso, Montaraz. Pero matar al siguiente caudillo será una labor de altura porque... Monta un Graug. Deberás infestar su guarnición de ghuls para enfrentar a nuestros enemigos. Si un día estos ghuls comienzan a organizarse, la esperanza de que Nurn se salve será muy... Vale, pues vamos a por este... O bueno, primero vamos acá a este otro que... Pues está cerca de la torre. Pequeña. Tenemos aquí un libro cercano. No sé, cercano. Entre los orcos de Mordor. Los mayores son los... Ningún destino separa a este enano de la turba. Esta será la última. Su coraje es impresionante. Presta atención, Montaraz. Tu montura está aquí. El carnicero envía grupos de exterminio que acaban con toda criatura que encuentran. Son asesinos brutales, todos ellos. Es un caudillo ambicioso con un ejército bien entrenado. Parece un desafío. Pero si algo me enseñaste, maese enano, es que la cacería puede volverse contra ti. No estoy muy seguro de lo que te pasa por la cabeza, capitán. Pero ya mordiste el anzuelo. Vamos, dime qué piensas. Voy a lanzar un Graug contra ellos. Les demostraré que Mordor no puede ser domesticado. Me gusta el plan. Aunque no es muy militar, ¿verdad? Pasaste demasiado tiempo conmigo. Pero hay un... Pequeño problema que deberías saber. Pese a la evidencia, tus problemas raramente son pequeños, Torbin. Sí, bueno. Entonces esto no te sorprenderá. Estas tropas ya derrotaron a un Graug. O a tres. Deberás atraer a un Graug horrible. Un ser repulsivo y muy escaso. Inmune al veneno por todos los ghouls devorados. Graug horrible. ¿Eso no es redundante? No sé muy bien qué significa redundante, pero si es venenoso, entonces sí. Es extremadamente redundante. Muy bien, maese enano. Enséñame a atraer a esas criaturas. Yo haré el resto. Unos exploradores jugando con esos ghouls. Deberían ser presa fácil. ¡Bajen las armas, asesinos! ¡Su salvajismo termina aquí! ¡Esta! ¡No es nuestra primera cacería, humanos! ¡Siempre vamos en duda! ¡Ataque cool! ¡No te parece que sí necesitaremos algo de ayuda! ¡Es ahora de la cocina total, Capitán! El enemigo de la la contra del enemigo… ¡Trabaremos tu cabeza en una p-! ¡Máquelo de la bestia! ¡No! ¡Máquelo de la bestia! ¡Suscríbete! 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 Pues vamos a tener que abandonar la misión porque... Pues se buggeó ¡Suscríbete! 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 ¡No puede ser! ¡Suscríbete! 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 Vale, pues vamos a por este cabrillo Voy a hacer más el plano que acercamos ¡Suscríbete! Me dio cáncer ¡Suscríbete! 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 ¡El camino! ¡Si!" ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Y no hay nada de vida. Esa otra vez que se vuelve un problema. No, eres un imbécil. ¿Por qué haces eso? No, eres un estúpido. Más o menos. Joder, que bien, ya me dejó mover. Esto es una jalada. Es una reverenda jalada. ¡No! 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 ¡No!